¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, pues como que engancha, ¿no? El cuerpo de Cristo. Oye, mira, esto ya me parece excesivo, de verdad. Usted no tenía otra cosa que ponerse. Es lo único limpio. Pues claro, venga. Claro que sí, el cuerpo de Cristo.